Ya comenzó, Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia. Comienza el Día en la Cama con Fernanda Tapia. Oigan, qué bueno que están con nosotros. Martecitos de Cáigase de la Cama. Qué bueno, qué bueno, qué bueno con nosotros. Oigan, toda la noche estuve soñando que transmitíamos, se los juro, no me lo van a creer. En la frontera con Estados Unidos. En serio, ¿eh? Llegaba nuestro mero mero acá productor en chief, en jefe, Juan Carlos. Y nos llevaba un chorro de materiales como chidos, ¿no? De promoción. Pero además, le pedíamos al público que iba pasando por esa, como highway internacional, esa supercarretera, que los que nos estuvieran oyendo tocaran el claxon cuando pasaran la... No, sí, Fernanda, no tienes que cenar, chimpachole. De veras, sí estás muy loca. Bueno, yo se los cuento, ¿verdad? No he tenido peores. Porque, pues, de repente como que ya no sueña uno cosa acá, sueños húmedos, sino pura locura de la chamba. Oiga, vamos a platicar con Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, acerca de decretos a la ley de amparo y a la ley de amnistía. A ver en qué vamos, porque fueron pasadas ya a palomear, hará como un mes. ¿Cómo está usted, compañero? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Este, oye, compañero, ¿te decimos Michael o Michelle? Michael. ¿Verdad? Yo decía que es más Michael, o sea, más anglosajón que Franchute. Oye, Michael, platícanos, tú que eres defensor de derechos humanos, ¿qué pero le pones o qué bondad le encuentras a esta ley de amnistía y al otro, a la ley de amparo? Ya, bueno, mira, es muy desafortunado ambas propuestas, porque, miren, que el caso de amnistía, en realidad es prerrogativa de las víctimas, otorgar perdón o no, no del Estado. El Estado está obligado a hacer justicia, para conocer la verdad, procesar a los responsables y reparar a las víctimas, en todo caso. ¿Eso aquí en México o en Estados Unidos o es algo mundial? Pues mira, eso es el estándar internacional desde una perspectiva democrática y de derechos humanos. Cuando tú le das poder tan discrecional al Ejecutivo, en cualquier parte del mundo y en cualquier administración, en realidad lo que estás haciendo es eliminar la posibilidad de que las víctimas se encuentren en justicia y que los responsables tengan impunidad. Esta reforma en particular no dice cómo va a estar vinculado justamente a estos elementos importantes de derechos humanos, cómo la víctima va a acceder a la justicia, a la verdad, a la reparación, o simplemente se van a liberar a los responsables y ya. No se dice tampoco cómo va a funcionar, cuál va a ser el procedimiento para que a la hora que diga lo que sabe y con ello se libere cómo se va a dar a conocer, cómo va a beneficiar, etc. Entonces, que es un poder absolutamente discrecional, ni siquiera tiene que rendir cuentas sobre qué dijo, cómo lo dijo, si es suficiente lo que dijo como para poder liberarlo. Y esto incluye incluso a graves responsabilidades como homicidios, secuestros, desapariciones. Oye, Michael, pero aquí, ¿cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos? No es que me encanta estarnos comparando. Ya ves que hay unos que se vuelven testigos, este protegidos, protegidos o hasta colaborativos, aunque sean extranjeros. A esos, ¿quién les dice? Bueno, va, ya, ya nos dijiste suficiente. Adelante, quedas libre o quedas protegido ya haciendo tu vida. Claro, mira, esa es una de las observaciones que hemos estado haciendo desde hace muchos años. Lo que debe haber es, en todo caso, estos beneficios por colaboración, que no es lo mismo que la amnistía. Los beneficios de colaboraciones, si tú apoyas a experecer el caso y a encontrar responsables mayores en una jerarquía, en una cadena de mando, entonces te reduzco la pena o no te acuso de ciertos delitos. Pero en ningún caso, Fernanda, en ningún caso es perdón y hay un procedimiento reglado para hacerlo y nunca va hacia la impunidad, sino hacia resolver los asuntos, ¿no? Oye, solo cuando... Y esto que está proponiendo el presidente no está siendo reglado en ningún sentido. Bueno, igual luego hacen los reglamentos, ¿no? En Estados Unidos creo que el indulto es solo para pena de muerte y se lo canjean por prisión, no es que lo dejen libre, ¿no? Al preso. Sí, y también en otros casos, no solamente para pena de muerte. Pero ahí está. ¿En qué casos el presidente, por ejemplo, norteamericano, puede decir a este me lo liberan? Es que no es tal cual una liberación. En realidad es por consideraciones humanitarias y en México también lo tenemos, también tenemos el indulto, pero el indulto en ningún momento perdona, digamos, ¿no? O dice tú no eres culpable, sino que reduce la pena o libera con anticipación por razones humanitarias. Sí, sí, no es que te diga eres inocente, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recuerdo a una persona de muy alto rango del ejército encarcelado y que, ¿quién sería? Sería el propio obrador. Alguien le concedió el indulto y él dijo no, porque yo soy inocente. No me interesa salir si no se reconoce mi inocencia. Muy bravo, ¿eh? Muy fuerte esa decisión. Oye, y por ejemplo, aquí se hizo cuando entró el presidente para un montonal de presos políticos. Sí, pero hizo la ley de amnistía del 2020, pero era, esa era una amnistía justo para, por ejemplo, mujeres que habían abortado, que estaban en la cárcel por aborto. Ah, se cuenta. Ajá. O personas que por razones de pobreza hicieron, cometieron delitos contra la salud, se portaban droga, etcétera, ¿no? Y había claramente una, hay todavía porque está vigente una excepción que decía cuando estos casos exista homicidio, secuestro, daños contra la integridad física, no va a aplicar. Y lo que hace este nuevo decreto que es ampliar un artículo a esta ley de amnistía es en los casos en que señale el presidente que va a haber un interés de Estado, no aplica esa cláusula. entonces puede liberar a quien sea. A ver, pero pues ya lo han hecho jueces, ¿eh? También, por ejemplo, ¿te acuerdas de los asesinos de la matanza de Acteal? Sí. Que hasta todo mundo dijo, hombre, ¿cómo los deja libres? Se va a provocar un enfrentamiento allá en la zona. Digo, los jueces también lo han hecho, ¿no? Sí, incluso el paréntesis te comento que yo representaba el caso de Acteal en aquel entonces. Imagínate, ¿y en qué terminó semejante ocurrencia? Claro, no, definitivamente, pero, pero mira, Fernanda, tenemos muchos problemas en el sistema de justicia, pero no se solucionan eliminando el sistema de justicia. Tenemos que mejorar las condiciones, por eso decíamos, tiene que haber procedimientos reglados para que la gente pueda cooperar, los culpables puedan cooperar y tengan beneficios por esa cooperación. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero esta no es la vía, la vía no es dándole más poder y un poder discrecional al presidente para saltarse las reglas de la justicia. Aquí viene otra cosa, ¿desde dónde lo están haciendo? ¿Contra qué se han encontrado que ahora pidieron esta reforma? Esa es una muy buena pregunta. El presidente lo que ha dicho es, y lo dijo también el senador Monreal cuando propuso la iniciativa, que era para casos como el de Ayotzinapa, pero nuevamente, si el presidente libera a los responsables de Ayotzinapa y eso incluye a algunos militares, Fernanda, esto no necesariamente, no en la manera en que está escrito en esta propuesta, en este decreto, no necesariamente va a beneficiar a las víctimas. Se necesita, insisto, arreglar el procedimiento para que sea justo para todas las partes y no saltarse del sistema de justicia. Bueno, de hecho, también la, entre comillas, justicia mexicana, pues ya soltó a un chorro que podían haber dicho y hecho algo porque pues se llevó con las patas el caso, ¿no? Entre la tortura y demás y ahora están sueltos gente que de veras pudo haber aportado. Efectivamente, efectivamente, todos los casos de desaparición se investigan como si fueran únicos, no como si hubiera una banda delincuencial atrás cometiendo estos crímenes. Y sí, efectivamente, podría beneficiarse los casos y las víctimas que estuviera mejor reglado el procedimiento de colaboración de los perpetradores. Oye, dices como si hubiera una banda delincuencial. ¿A quién te refieres en este caso? Porque se señalaba mucho a los rojos, luego dijeron que no. ¿O es el ejército? Quien sea, Fernanda, efectivamente, puede ser el crimen organizado, puede ser el ejército mismo. A mí me preocupa que, por ejemplo, en el contexto de la guerra sucia, donde hay algunos militares señalados, pues de repente se les otorga esta amnistía de la nada, ¿no? O como pasó con el general Cienfuegos cuando lo retornaron de Estados Unidos y simplemente no hubo investigación, ¿no? Y que el señor podría decir bastante, ¿eh? Bastante. Oye, Michael, y ahora, pero no existe ya de facto semejante situación. Tú lo estás diciendo, Cienfuegos tranquilo, ahí haciendo lo que quiere, todavía saliendo, se fue a la guelaguetza a repartir comida y cosas, imagínate. O sea, no existe ya de facto este tipo de decisiones o en lo que serían estas células oscuras que hay en todos lados, porque en el ejército no habría de haberlas, ¿verdad? Que fueron a exigir su liberación. Definitivamente, por supuesto, la impunidad en México está por arriba del 95%, y en el caso, por ejemplo, de desapariciones es, como dijo la ONU, casi absoluta, tenemos un problema muy serio en el sistema de justicia, pero déjame insistir, la solución no es eliminar el sistema de justicia, sino fortalecerlo, y este no es el camino que se está tomando. Bueno, y fortalecerlo, oye, compa, y hay que cambiar algo, porque 95% de impunidad que agarren a 3 de 100 y solo uno obtenga sentencia, y luego, además, se ve que adentro de la cárcel el 40% son inocentes, digo, algo está funcionando mal desde hace mucho tiempo, pero pues nadie señala ese pequeño detalle, ahorita estamos todos que si los sueldos de los de arriba, no, hay algo que no está funcionando, pero a nivel calle, oye, y otra, por ejemplo, este, que, híjole, ok, la ley de amnistía, pero por otro lado, que también los enchiqueren así como vas, sin que me die otra cosa, eso también ha traído que muchos inocentes estén en el tambo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay otras figuras que están permitiendo que pase eso, la prisión preventiva oficiosa es una manera de, pues eso, hacer creer que se está avanzando en la lucha contra la impunidad y en realidad lo que tenemos es gente que no sabemos si es culpable o no, en muchos casos las cárceles están absolutamente llenas de gente procesada durante muchísimos años sin sentencia. Híjole, híjole. Sí, es así, el sistema de justicia está muy mal, está, digamos, y poco tiene que ver con los sueldos de los jueces, o sea, es mucho más grave que eso, ¿no? Sí, sí. Y eso no se está mirando, el papel de las fiscalías es algo que no se ha discutido y es un punto nodal en todo el sistema de justicia. ¿Por qué el papel de las fiscalías, Michael? Cuéntanos, a ver, a los que no estamos ahí o que no somos expertos leguleyos, ¿verdad? La Torón, ¿tú crees que está ahí en la fiscalía? ¿Por qué? Yo diría que al menos en un 50% Don Anda está ahí, porque es el paso necesario y obligado para llegar a los jueces. Es un cuello de botella. O sea, el MP, ¿a eso te refieres con fiscalía? ¿Los MPs? Efectivamente. Sí, pues no, no hay, es que no se dan abasto. Mira, hace más de 10 años yo entrevistando a uno que era, haz de cuenta, el MP, ay, no sé, el cargo, el encargado, el encargado ahí en Iztapalapa. Eran él y otros dos para todo el turno. Cada uno recibía 300 casos nuevos diarios y el MP tiene que ser como el CSI ¿a qué horas? ¿a qué horas van a hacer justicia científica? Y además no hay ni reactivos, o sea, me los traen como se puede, pues estamos perdidos. Yo creo que ahí es como bien, tú dices, el primer atorón terrible, ¿no? Y lo mismo pasa con los jueces. Déjame decirte que en México tenemos dos jueces focadas en mil habitantes. ¡No! Y en Europa, por ejemplo, eso está por arriba de 20, donde no tienen problemas como los nuestros, ¿no? Claro. Hay mucho más que hacer en el sistema de justicia en este país, son ministerios públicos sin jueces, pero no, no, no se está mirando el problema en su conjunto. Yo creo que por ahí debería de ir la reforma, ¿no es por ahí por donde se presenta? No, 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 la reforma, la reforma judicial mencionas, no, la reforma judicial que propone el presidente es elegir a los jueces por voto popular como si eso fuera a resolver el problema. Mira, es mucho más complejo. Es lo que te voy a decir, órale, va eso, pero, y también, ¿qué vamos a hacer con esos dos jueces? ¿Por qué? Así en mil habitantes. No, imagínate. No, y necesitan un chorro de investigadores, mi Michael, porque si no, nunca se hará justicia científica, por Dios, ya, ya, cholo, que todo sea por pitazo o por cuotas. A mí me dijeron que yo tenía que encerrar 10 diarios y hágale como quiera. Pues, ¿qué es eso? Oye, ¿y cómo borras esa nata de los mandos medios que siguen exigiendo cuotas a polis, a todos? ¿Cómo le hacemos? Pues, una cosa que sea ha insistido mucho es la necesidad de tener supervisiones externas de la policía y de la policía de investigación, por ejemplo. Es decir, ¿cómo hacemos para que estén vigilados y que no caigan en actos de corrupción? pero además, ¿cómo vigilamos que el sistema, la estructura como tal, no lo incentive? Eso es algo que tampoco tenemos en México. Entonces, es muy fácil que, mira, yo le he dado talleres a policías sobre uso de la fuerza y los policías me dicen es que, ¿qué quieres que yo haga si a mí me piden la cuota arriba? Exacto. Necesito yo generar dinero para poder mantener mi trabajo y además tener mi ingreso. claro. Entonces, es un sistema, es un sistema que no queremos romper. Michael, es que justo ahí es donde está el problema. Yo también me tocó alguna vez dar un curso, imagínate de género y de cómo romper la violencia. Acabando, porque tenía jueces, un juez en frente que además era gigantesco. Acabando me dice, pues sí, muy cierto lo que dijo mi niña, pero esto no va a cambiar nada. ¿Cómo cree? Y se va. O sea, no más. Oye, Michael, yo estoy muy sacada de onda. Es que por ahí es por donde creo que deberíamos empezar a mover las fichas, ¿no? ¿O tú crees que si de veras se arregla lo de arriba va a cubrir todo lo de abajo? No, es sistémico. Es sistémico, tiene que mirarse de manera sistémica. Sí, se está canijo. Ahora, el problema es que mira, haces pruebas de veras de que sean personas confiables, todo. ¿Y qué? ¿Y vas a echar a la calle a estos que ya son malandros con placa que hinche miedo? No sé tú qué opinas, Michael. Oye, ¿a poco tienen reversa a estas personas que les cambias la mente? No, eso también es un trabajo que deberían estar haciendo dentro de las cárceles con estas personas. No se trata solamente de castigar y encerrar, sino de ayudarles a asumir su responsabilidad y a mirar las causas de por qué cometieron lo que cometieron. Es la única manera de, entre comillas, reinsertarlos. No, y me refiero a los policías. Imagínate que limpias, barres con esos mandos medios rateros corruptos y, claro, se quedan sin trabajo y los echas a la calle a robar nada más que ahora sin placa. Y bueno, y aunque hay intentos muy buenos de reinserta, reconecta y todo, hay gente que lo dice, yo no voy a cambiar mi modus operandi. Pues qué desilusión, yo sí pensaba que iba a abarcar esos otros rescollos, la reforma, la ley, mi querido Michael. Oye, tus redes para seguirte y enterarnos más de cómo andan los derechuecos humanos acá. Muchas gracias, pues en Twitter o X es arroba Chamberlain guión bajo MW. Yo le digo el ex Twitter. Exacto. Michael, pues este suerte, ojalá que alguien se ponga a chambearle porque lo que hay que cambiar es lo de abajo también, ni hablar. Michael, un abrazo, gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. No puede ser, güera. No, sí puede ser. No puede ser, güera, estoy muy sacada. Yo sí tenía fe, fe en el amor. Usted tiene mucha buena fe y buena voluntad de fe que todo cambiará. Y luego, suena como canción de los aleluyos, pero es linda. No, era de Roberto Carlos. ¿Era Palito Ortega o Roberto Carlos? Palito Ortega. Oye, y ya tenemos Arturo Ángel, compañero, o en qué vamos? Ah, ok. Qué bonito y qué chulo. Oye, hoy sí tengo unas rojas sangrientas, mamá. No, esa del angelito la tiene usted que dar porque es una belleza. ¿Cuál del angelito? ¿Quién es el angelito negro? El día de ayer comenzó a caminar otra vez sobre redes y noticia periodística de el famoso angelito negro que es un culto a un demonio. Ya ve que a usted le gusta mucho esas cuchinas. No, a mí no me gustan esas cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué miedo. Ay, no. Yo solo me acordaba de pintame angelitos negros. Pintor que pintas iglesias. A ver, a ver, ¿qué es eso del angelito negro? Ahora me lo explicas bien. Encontraron unos, pues unos altares a un, ¿qué será? Como un diablo nuevo. Hay un diablo nuevo. Por un diablo. Es que hay santos nuevos, ¿por qué? Pero a ver, ¿por qué se llama angelito negro? O sea, si es un ángel, pero dijeron que se hace un culto tipo diablo, pero es un ángel. Es como el ángel de la luz de la oscuridad. cosas. O que la chimpos. Sí, pues muchos ángeles caídos. Exactamente. Pero ¿y eso qué? ¿Y son satanistas? ¿O de qué tipo? Porque cada quien interpreta eso como quiere. Cada quien puede creer en lo que quiera, pero hay como rituales para entrar en este tipo como de secta. Ah, sí, ¿y cuál es uno? Que les hacen en la piel una especie como de tatuaje y luego tienes que pasar por una misa negra. O sea, cosas que son específicas, para entrar en este nuevo culto. Pero no se los suenan y los agarran a patadas cinco minutos. Como los otros, acuerda que la de que... Órale. Y hable mal de las mujeres. Órale, perro. Déjele, déjele. Mejor vamos con nuestro querido Arturo Ángel. Que nos va a hablar de otras cosas. Este sí es un ángel. Este sí es un ángel. Chulo. Que nos expliquen. Oye, Arturo, pues yo estoy muy sacada de onda. Acabo de hablar con Michael Chamberlain, que es defensor de derechos humanos, y me dice que la reforma a la ley judicial no incluye el desmoder, que verdaderamente nos tiene patas arribas, incluidos los MPs, los mandos medios, las cuotas, el que no se haga justicia científica. ¿Qué va a quedar? Ahora sí que corajes y enayunas. ¿Cómo? Y ahora también esta otra situación en la que, pues a la menor provocación, te entamban y hasta por una... Que queda para atrás. ...licencia con el nombre mal, pues te echas cuatro años, ¿no? Que no seas tú. A ver, platícanos de Erto, Arturo. No, 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 ya no puedo, ya no puedo. Tengo el hígado gordo, Manuel. No manches. Bueno, sí, justamente, dentro del llamado Plan C que envió el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, este paquete de reformas, ¿no? Está esta, que en efecto se ha hablado mucho sobre la reforma del Poder Judicial, que es verdad. Se trata de una reforma que tiene que ver, evidentemente, con el tema de los jueces federales y, por cierto, también los jueces en todo el país, porque mucho se habla del Poder Judicial Federal, pero la iniciativa también habla de que este esfuerzo se tiene que replicar de manera obligatoria en todos los poderes judiciales de todos los estados. O sea, tendrá que haber unas megaelecciones nacionales, no solo para elegir jueces federales, sino también jueces locales, ¿no? A ver, a ver, pero ahora viene la cosa, ahora viene la cosa, pero ¿sí va a impactar a MPS y demás o no se les toca? ¿O es nada más vamos a votar todos por los jueces? Pues, ¿cómo creen? Exacto, sí, ese es un planteamiento totalmente pálido y me parece que tal vez es de los puntos donde hay la mayor crítica, porque, bueno, si se plantea como una solución al tema de la impunidad, por ejemplo, de la no denuncia, pues no, no va a funcionar para eso, porque realmente, y de hecho llama la atención un poco el texto de la justificación de la reforma, porque toca esos temas, dice que la gente no denuncia los delitos, que porque tienen desconfianza, es que las denuncias primero pasan con el contacto con los policías y los ministerios públicos, ¿no? Esa es la cosa. Exacto, y realmente creo que lo hemos platicado aquí, pues el promedio de los casos que tras ser denunciados al ministerio público llegan a manos de los jueces son un 5%, entonces, aunque tengan a los jueces, a todos los que vayan a creer, pues si el 95% de los casos sigue atorado en la maraña de lo que representan los ministerios públicos, los fiscales, las policías, pues no, no va a haber un tema y una solución. Se ha hablado, por ejemplo, yo he platicado con Javier Corral y él me ha dicho que pertenece al equipo también de que participan en estas mesas de diálogos para la transformación que sí están pensando, evidentemente, en el tema de las fiscalías, lo saben, pero bueno, el hecho es que por lo menos en las iniciativas que viene el presidente de la Paz Obrador y que ahora Claudia Sheinbaum ha hecho suyas, pues eso no está ahí, entonces veremos si ya como parte de lo que va a poner el próximo gobierno en la mesa, los que vayan a hacer sus propias iniciativas, pues ojalá venga eso, porque si no me temo que no va a funcionar, independientemente de qué tanto se materialice o no la reforma judicial en este momento como está planteada. Ahora, el otro tema y justo del que platicamos es otra de las iniciativas del Plan C tiene que ver con incrementar los delitos que ameritan la dichosa prisión preventiva oficiosa o automática. Recordemos que el gobierno del presidente López Obrador en el 2019 ya arrancó con una reforma de este tipo que en ese momento sí se logró con una reforma constitucional que le movió al artículo 19 que es donde están los delitos por los cuales aunque un juez considere que los fiscales aportan elementos iniciales para abrirte una para continuar con una investigación iniciar tu proceso ya con eso te quedas en la cárcel en automático sin que te tengan que probar si eres de riesgo si te quieres escapar si lo que sea. Pero lo tenía que sí, pero un juez tenía que decidirlo ¿no? O no. El juez decidía. Sí. El juez decidía. A ver que vamos. Hay elementos o no para abrirte el proceso. Exacto. ¿Amerita o no? El juez procede. El proceso. Pero luego otra discusión distinta al proceso, Fernanda, es qué medida cautelar te vamos a imponer ¿no? Porque en esencia el sistema penal dice la mayoría de las personas que vamos a someter a proceso no tienen por qué estar en la cárcel porque en realidad no se les ha probado nada. Es apenas una fase muy inicial. Entonces, cuando se ha querido fortificar un poco de que no, es que las prisiones no son automáticas, realmente sí lo son porque lo que no es automático es si te vinculan o no a un proceso. Pero eso no tendría que significar que te tengo que meter a la cárcel. De hecho, el espíritu del sistema es que esa sea la ultimísima opción. O sea, a menos que te prueben que no basta con quitarte el pasaporte, con que vayas a firmar, con que pagues una fianza o ya en un caso extremo, con que no puedas salir de tu casa o que tengas un brazalete. Si nada de eso funciona, pues lo último es meterte a la cárcel. Ya. Meter a la cárcel a una persona que no haya tomado un delito, pero con la prisión oficiosa, con la prisión oficiosa, vas directo, vas directo al cambio. Ya no hay proceso. No, y además ahorita hay escasez de brazaletes de estos de pata. Ya no hay. Imagínate, entonces, ah, no hay, vas faltando. Entonces, lo que pasó en el 2019 con esta reforma que en su momento aprobó la propuesta del gobierno del presidente López Obrador, pero todos los partidos o la mayoría de oposición le entraron gustosamente porque a todos les encantaba lo de agravar delitos. Bueno, para la iniciativa del FAN metieron hasta el robo a casa habitación, ¿de acuerdo? ¿No? Muy criticada por algunos expertos. Bueno, ¿qué pasó, Fernanda? Del 2019 ahorita la tendencia que venía a la baja de cada vez menos personas a nivel nacional en la cárcel que se había logrado desde el 2016 que había comenzado una tendencia a la baja se revertió. Entonces, del 2019 al 2024 tenemos que hay 30 mil personas más en la cárcel. O sea, el gobierno del presidente López Obrador cuando inició había 197 mil personas presas. En mayo pasado, en mayo de este año, ya eran 232 mil. O sea, ha habido una ocupación creciente de los penales tan grande que de hecho cuando inició el presidente López Obrador fíjense, vamos a ponerlo como, digo, está mal el concepto porque no es así aunque así se usa, es como si los cárceles imaginemos que fueran hoteles, ¿no? Entonces, la ocupación cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador de todos estos hoteles era del 90%, digamos, si los repartiéramos, ¿no? Si quedara más o menos bien. O sea, teníamos como 20 mil lugares todavía disponibles, ¿no? En un promedio nacional. Bueno, eso ya se revirtió. Ahora no solo no queda ninguno de los 20 mil disponibles, ahora hay 10 mil más por encima de esa ocupación. O sea, regresamos a un nivel de sobrepoblación que ya se había logrado revertir para el 2018. Ahora, lo que alegaban estos que lo aprobaron era que trataban de detener la puerta giratoria. Ahorita tenemos una puerta giratoria, pero para los grandes, o sea, que si el hermano del Mencho, que si, o sea, entran ni los jueces lo sacan, pero ¿cómo crear un término medio que de veras se pudiera detener a quien lo amerita? ¿Quién entrena a los jueces para decir tú sí, tú no? Porque no es deseable ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿quién está fallando el juez que debería de decidir? Es que desde el 2016 cuando se creó el sistema penal acusatorio se plantearon las decisiones preventivas justificadas. Significa solo dejen la cárcel o solo incluso para poner un brazalete a una persona que también es una medida muy invasiva. Digo, no es lo mismo que meterte en la cárcel. No, pero está rudo. Imagínate, o sea, que alguien diga, no, tú ya no puedes salir del país, ¿no? O sea, una parte que es una justificación e incluso la medida de la cárcel tiene que estar justificada y la reforma planteó en el 2016 que el gobierno, los gobiernos de los estados y el gobierno federal tendrían que crear una cosa que se llamaba unidades de medidas cautelares, es decir, entrenar a personal especializado y a los fiscales para justificar ante un juez con dictámenes en mano en qué casos era necesario que una persona por representar un riesgo para las víctimas o por representar un riesgo para las pruebas o porque se pudiera escapar en qué casos la persona, pues aunque no le hayas probado nada y que aunque esto apenas inicie, se tiene que quedar en la cárcel, pero ¿qué pasó, Fernanda? que nadie creó de las dichosas unidades de medidas cautelares o hicieron como las crearon, empezó a pasar el tiempo y luego en 2019 como se incrementaron un montón los beneficios de prisión automática y con que no le caigan con su muerto porque hay también que caer con el muerto y te decían 50 varos y no llegas a la grande hijo es lo que hablábamos con Michael en el caso de la estafa maestra también lo que revelamos como los fiscales negocian con los abogados caerse con tanta lana y en realidad o sea, parece que es importante que hay una reforma también en el tema de la fiscalía porque en realidad insisto, más del 90% del tema la verdad está todo ahí lo que pasa es que luego lo que nos enteramos es lo que llegan al tema de los jueces pero está ahí entonces bueno ahora el tema es que el plan C contempla volver a incrementar aún más esos delitos ahora quieren meter el contrabando la extorsión los delitos fiscales la evasión que también amerita en prisión preventiva esta automática entonces imagínense si ya de por sí traemos un tema de sobrepoblación en las cárceles porque la verdad la verdad que muchos reportajes y historias han documentado que hay muchas personas que no tienen que estar en la cárcel porque no tienen el perfil de riesgo para estar ahí lo que pasa es que tampoco tienen para costear algún abogado para tramitar algún amparo para nada que les ayude a tumbar ese tema entonces en realidad tenemos a mucha gente con prisiones automáticas que no tiene el perfil para estar ahí pero como no tiene medios de defensa pues se quedan en las cárceles porque la verdad la verdad no es que estos 30 mil extra que tenemos ahora de cuando arrancó el sexenio justo sean los delincuentes de mayor peligrosidad entonces bueno se está planteando volver a incrementar este catálogo hay que ver qué pasa porque ya recordemos que la corte interamericana de derechos humanos sentenció a méxico diciendo la prisión preventiva oficiosa no es una no es válida en el contexto internacional de derechos humanos no se puede aplicar en automático todas tienen que ser justificadas entonces méxico no puede seguir buscando esto y recordemos que en la corte está atorado el tema de cómo aplicar esto ya hay muchos gobernadores que han pedido a la corte no la anule sabemos que hay una exigencia internacional pero si la anula se nos va a caer esto porque volvemos al tema no están listos los gobiernos y la Secretaría de los Estados para hacer la chamba que debieron haber hecho desde el 2016 crear las unidades que ayuden a analizar en qué casos sí y en qué casos no y entonces si se eliminen las prisiones automáticas el ministro en retiro Arturo Saldívar ha dicho que él piensa que en un año o en año y medio sería tiempo prudente para tener estas unidades funcionando y entonces sí que ya no se diga la prisión automática porque ni él está de acuerdo de acuerdo con eso pero insisto es un año año y medio para hacer una chamba que debieron haber hecho desde el 2016 Híjole Manu yo con todo y unidad sí ya está más difícil que cinco o seis se pongan de acuerdo para delinquir y pedir varo pero sí cómo acabaremos con ese sistema de cuotas y de dinero este y que además los MPS sean la cantidad suficiente de MPS ahorita nos decían que tenemos dos por cada cien mil ¿no? Y aparte la capacitación hay muchas cargas de trabajo hay fiscales que tienen hasta cuatrocientos casos sí no bueno nuevos espérate los MPS que tienen trescientos diarios nuevos en ¿cómo se llama? en Iztapalapa eso es a lo que le tendríamos que entrar pero eso no está contemplado en las propuestas ¿verdad? de la reforma y no es que la reforma al Poder Judicial pues es una reforma al Poder Judicial o sea los jueces directo ni la Fiscalía ni la Policía son Poder Judicial por eso ¿cómo? espérame espérame cuando se hacen encuestas ajá entonces ¿qué son? no son Poder Judicial las Fiscalías son órganos autónomos dentro del que están ligados al Poder Ejecutivo y las Policías literalmente son de las Secretarías de Seguridad de los Gobiernos municipales estatales la reforma al Poder Judicial y el Poder Judicial son los jueces por eso un poco cuando se hicieron estas encuestas Fernanda de que se pregunta a la gente ¿estás de acuerdo en que una reforma al Poder Judicial la mayoría dice que sí? yo me pregunto ¿cuántos sabrán que realmente no lo están hablando de los jueces? porque luego si uno habla con sus conocidos yo por ejemplo ayer lo hacía con seis o siete amigos les digo a ver ustedes todos desafortunadamente en algún momento o la mayoría hemos padecido algún delito y algunos lo hemos denunciado pero ¿cuántos de nosotros nuestros casos realmente han llegado ante un juez como para que podamos decir a ciencia cierta cómo nos fue con el juez y ninguno de los que les pregunté ha llegado un juez todos nos hemos quedado en la parte del Ministerio Público o incluso algunos que fueron con el policía y que el policía les dijo el policía resolvió no se denuncie porque porque pues mire mejor se va y luego no entonces ojalá que ya en el transcurso del siguiente gobierno se pongan a hablar el tema de las fiscalías y de las policías porque no no son poder judicial son parte de lo que conocemos como el sistema de hacer justicia y esta cosa heterogénea pero en realidad poder judicial es son nada más los jueces magistrados oye pero entonces a ver espérame espérame entonces porque está votando la gente si queremos que cambie todo el otro desmadre el de los MPs el de eso sería un cambio al poder ejecutivo claro claro recordemos que incluso hace no muchos años se acuerdan que había procuraduría la procuraduría el procurador lo ponía lo ponía directamente el gobernador en turno o el presidente de la república el procurador el cargo el cargo del procurador exacto luego se cambió el tema de procuraduría dijeron vamos a darle esa autonomía entonces se volvieron fiscalías entonces son entes como autónomos pero siguen estando muy vinculados al poder ejecutivo no son poder judicial porque finalmente recuerden que el poder judicial cuando un juez interviene el juez tiene que ser el juez no puede ser parte del equipo de la fiscalía el juez por un lado la parte una parte es la fiscalía y otra parte es la persona acusada entonces el juez es independiente de eso si es el que decide a quién le da la razón y a quién y a quién no por eso creo que luego muchas veces en muchos casos donde se señala que no es que es que es culpa del juez que fue el que decidió liberó hay muchos casos donde sí hay corrupción pero cuántos otros más es que la chamba que le están vendiendo los ministerios públicos realmente está muy mal hecha ¿no? realmente los policías no hicieron bien la chamba y entonces también se vuelve fácil para las fiscalías y los policías es decir ay no es que es culpa del juez que no nos pasan los casos entonces en ese sentido es importante que las fiscalías y digo no por nada cuando entra un gobernador en turno muchas veces y heredan un fiscal del gobierno pasado no les gusta lo sienten incómodo y junto con el poder legislativo empiezan a buscar por qué razón lo quitan porque insisto las fiscalías y los policías las policías 100% dependen del poder ejecutivo y las fiscalías aunque son entre comillas autónomas siguen estando muy ligadas a los poderes ejecutivos entonces que se haga ya veremos qué pasa con la reforma al poder judicial que parece que sí va pero creo que ya una chamba que le toca al gobierno que viene y a los gobiernos de los estados será ¿qué van a hacer con ese enorme hoyo negro que representan todas las fiscalías del país donde las cargas de trabajo son inhumanas donde hay fiscales que no están bien capacitados donde hay mucha corrupción ¿qué solución es? vamos a elegir también a los fiscales por voto vamos a correrlos a todos ¿qué va a pasar a ellos? es que eso lo que decía yo le decía yo a nuestro otro entrevistado que mendigo miedo quitas a los mandos medios que ya son rateros con placa los mandas a la calle no friegues qué miedo pero entonces los que están votando igual entonces están confundidos o a lo mejor las personas tampoco están bien para votar y elegir a los jueces exacto entonces ahora tenemos que solicitar pedir a los que siguen exacto que vayan a otro nivel por el otro bloque por eso va a ser muy importante el trabajo de los siguientes meses mucha gente respondió mucha gente la mitad a mí es un resultado que más me llamó de la encuesta la atención fue que solo la mitad dijo que conoce que va a haber una reforma judicial la mitad no tiene ni idea pero luego de los que dijeron que sí preguntémonos ¿cuántos realmente saben que la reforma judicial se trata solo de los jueces aunque vayan a elegir al juez que de su área a su juez local o a su juez federal que todavía falta ver cómo se va a hacer todo eso porque imagínense unas elecciones para elegir a mí de juez federal o local no sé ni cómo le van a hacer pero imagínense que eso se hace eso no significa que la gente va a llegar a conocer ese juez porque la gente va a tener que seguir viviendo con su ministerio público de la zona eso no van a cambiar exacto entonces ahí ya no suena la cosa como ya ya no ya no parece ser como que tan tan como como algunos creen que va a ser entonces bueno hay muchos rezos por delante chanfle Arturo tus redes mano estoy muy estoy muy deprimida está re bueno bueno en la ropa durante el 20 ahí nos estamos leyendo y bueno sin duda vienen creo que piezas de debate muy interesantes a ver cómo se abordan estos temas y todas estas reformas de prisión oficiosa qué va a pasar en fin va a estar bueno gracias Arturo un abrazo eso guapo buen martes ahora sí que y los mps y los mps miren mejor ya llegó la tocaya espero que nos vaya a hablar de algo bonito no tan deprimible no no es deprimible hola hola todos muchas gracias tocaya pues hoy les vengo a hablar de lo más rico que tenemos en México la gastronomía la gastronomía pero particularmente hoy que celebramos mundialmente la gastronomía sostenible hoy es eso hoy es el día mundial de la gastronomía y también es día del chuchi del sushi pues ahí también que curioso debía de haber o debiera haber gastronomía sostenible debiera de haber porque la gastronomía sostenible es cuidar los procesos de todos los alimentos hasta llegar a nuestro plato es decir la producción como lo estamos produciendo que sea de manera sostenible cuidando el medio ambiente cuidando el agua todo 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 después que la comercialización no emita tantos gases por ejemplo no trasladarlo medio mundo para que llegue a tu mesa exactamente mucho es por ejemplo con el tema del bacalao aquí en México que lo traen de cerezas todo el año exactamente uvas que las queremos todo el año como esa parte cuidar mucho el tema de la comercialización incluso a pequeña escala porque hablo de pequeña escala porque por ejemplo hay frutas que solo se dan en el sur sureste o que solo se dan en el norte del país si causa en el tema de la comercialización tan solo trasladarla al centro ya hay una inversión hay que ver cómo están desde el transporte contaminación la contaminación del transporte oye pero también está está muy difícil que viviéramos solo de lo que está a menos de 400 kilómetros que sería lo deseable porque tampoco tenemos toda la producción aquí alrededor justo es eso que entonces viene de la mano con decir pues sí potencialicemos por ejemplo aquí en la Ciudad de México a estas alcaldías en donde se producen donde haya agricultura donde haya ganadería de traspatio porque sí se puede producir regresemos por ejemplo una de las gastronomías más sostenibles cuando hablamos en Ciudad de México es del sistema de chinampas porque es sostenible porque de pronto los quelites de pronto los nopales de pronto como la flor de calabaza todo lo que se da lo traen a los mercados de la Ciudad de México tendríamos que volver incluso a cambiar la dieta pues a como la tenían los aztecas perdón pero yo si no le entro a la huautle y a híjole pues sí que la hueva de mosquitos ah que chulo los pescaditos que antes se producían tener de nuevo charal que chulo o sea es que sí por alguna razón se comía lo que se producía cerca en la antigüedad que justo también es eso hacia donde se quiere transitar como dice mi tocaya es muy difícil todo hacerlo todavía es muy difícil pero sí podemos ir cuidando nuestros sistemas que somos mañosos es que también ya nos acostumbramos a un sistema de comida diferente en un algo que yo lo notaba por ejemplo les decía a mí hoy por hoy me causa mucha curiosidad por no decir otra cosa cuando yo era niña unos 5 años se veían en las mesas de las comidas de la casa los refrescos en vidrio y después en los 90 2000 ya fuimos de pedi y luego otra vez ya somos de vidrio yo tengo que confesar ¿qué? en la casa de ustedes ay no tomas refresco no se tomaba de chiquillos hervían el agua y hacían pura agua de limón yo les decía abuelita cámbiale el agua el agua el agua pura de limón porque a tu papá no le gusta de otra el diablo sí justo también en casa por ejemplo también mi familia mi padre siempre le gustaba su agüita de limón su agüita de sandía fíjate a él sí le cambiaban el agua natural el agua no le gustaba el agua siempre le gustaba mucho el agua eso sí le gustaba mucho entonces sí es un poco complejo comer ahora que es lo que también se busca también en estas grandes ciudades como Ciudad de México Guadalajara Monterrey etcétera hacer pequeños huertos y producir de poco en poco tus propios insumos hortalizas sobre todo hablamos de jitomate hablamos de cilantro que está muy caro las hierbitas aromáticas incluso los tés es muy fácil es muy fácil que se les dé hierbabuena manzanilla y hay otra que no me acuerdo pero esas dos particular que son como el té que más consumimos en México limón no verdad el limón no es tan fácil exacto ese no es tan fácil pero hierbabuena eso sí entonces es ir cambiándonos y sí nos va a costar más trabajo y más dinero porque además ahorita recordemos que es un boom eso de que los restaurantes que tengan estos traspatios o huertos en el lugar cobran más caro no pero la idea es esa que todos puedan hacerlo o sea más accesible que todo se vaya haciendo más accesible por eso es tan insistente de pronto esta parte de la comercialización hoy por hoy en los gobiernos habrá que ver en el que viene pero hoy por hoy es decir hagamos una agricultura sustentable si nosotros hacemos que los alimentos sean producidos de una mejor manera y lo hacemos accesible al productor porque ese es el problema porque luego no sabe a quién venderle los que por ejemplo la miel y la procesan y hacen cuanta cosa de miel y luego a dónde la venden tan re difícil tan sencillo hay muchos productores en Xochimilco que se capacitan que hacen un tema de ya ahora sí que superar a su generación superar a sus papás se meten a muchos cursos hacen que su producto sea orgánico porque el agua es muy cuidada porque todo es muy inocuo todos tienen todos los sellos y de pronto el mercado por lo menos local no da para venderles ellos no pueden vender su producto local porque no se lo compran entonces de pronto entran en ese conflicto ¿por qué? por el costo porque evidentemente el insumo es más caro porque ellos ya se capacitaron porque ellos el agua no es el agua cualquiera sino hacen un proceso que incluso ellos mismos pues la hacen mucho más pura de cómo llegan en nuestros registros y entonces a la hora de vender es complejo ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? ahí por ejemplo también entra una gastronomía sostenible aunque pudiéramos decir ¿cómo? que se les dé capacitación para poder ir a vender sus productos a estos grandes restaurantes que sí pueden pagártelo y que sí puedes proveerlo pero no sabes cómo venderlo hay cadenas de supermercados que ok se los colocarían pero hay dos problemas ¿cuáles? les piden una cantidad que ellos no producen y dos todo es como a ¿cómo se dice esto? cuando sí déjamelo si lo vendo te lo pago y si no ya se echó a perder pues no puede ser sí justo entonces ¿cómo les tratas eso? ¿cómo no ganancias completas? exactamente se quedan con la mayor parte y les solamente y solamente y vuelve o sea el gran tema de la agricultura o de este de hacer que los productores pasen a una cadena no solo de producción sino de comercialización es esa que no tienen las herramientas necesarias y no nos hemos preocupado para que las tengan para poder ir a comercializar su producto de una manera justa por eso de pronto es como de ah sí en los mercaditos tienen un buen local o por ejemplo también muchos dicen la mafia que hay en la central de abastos claro podrían decirse que sí pero ellos ya saben cómo comercializarlo porque es único de los pequeños productores es el único lugar en donde pueden sentirse de tú a tú no pueden comercializar con esas grandes cadenas porque número uno a lo mejor podrían llegar a tenerlo pero no no pueden o no han hecho ese salto de cuánto tengo que gastar en comercializar y a veces entonces cuando dicen que sí esos grandes negocios del otro lado es me estoy tronando los dedos porque ahora dónde consigo mi transporte que me lleve todo para allá y que siga saliendo y entonces que se siga conservando entonces toda esa parte es buscar que por eso este día es tan importante la gastronomía sostenible no solo es yo como persona de a pie hago mi propia producción de jitomate o compro lo local sino es vamos a irnos a lo macro que estamos haciendo para que los productores y productoras de México en específico tengan una mejor calidad y puedan tener las condiciones adecuadas un piso más parejo para poder enfrentar estos retos y que sus mismos mercados puedan comprárselos y ahora del otro lado como consumidores como dice Fer no quieras cerezas todo el año no quieras naranja todo el año yo no he visto que me oferten pero ni las señoras de las quesadillas quesadilla de quelites por ejemplo ya yo creo que ni los ni los sacan ni los llegan a sacar y se los comen ellos mismos ellos sí es mucho porque hay cosas que ya estamos totalmente desacostumbrados desacostumbrados en ese proceso va por ejemplo la flor de calabaza anda ya va para afuera en ese proceso va para afuera y es deliciosa y aparte es fácil y los pocos que te la ofrezan ahora son restaurantes exactamente te cuestan un barote oye porque es orgánica porque es orgánica te sirven la sopa y es una cucharadita y sabe tan sabrosa que dices échele dos más no 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 cuánto va por otros dos más y ese es el tema que la gastronomía sostenible habría que verlo del lado de lo macro del lado de las políticas públicas también que estamos haciendo para que ellos tengan una condición mejor y nosotros pues sí obviamente querer consumirlo pues lo que sí tenemos o sea por ejemplo ahorita es temporada de uva es temporada de sandía es temporada de melón es temporada de papaya los limones también están a una muy buena producción todo lo que sea cítrico en primavera verano ahorita va a haber mucho y se produce mucho y lo vamos a tener más a nuestro alcance no así otro tipo de productos no a lo mejor no una papa no la vas a tener ahorita el tema del trigo por ejemplo hay que bajar los consumos de las harinas porque el trigo se da en otoño invierno se produce en otoño invierno y nos bajaría pero la panza la panza también ya luego le metíamos en otoño invierno y que tiene un sentido porque necesitamos tener más energía entonces es más o menos por ahí el clima ya tus redes mafer guión bajó dentro de las redes y consuman lo local a ver tú güera Ana María Dominguez en Facebook y la pura bandota en Facebook seguimos tragando ahora sí y a mí en fernandatapia.com de ahí desvaría todas mis redes mañana le seguimos pero quédese en Acústica Radio con la zángana de por allá tú no tocas tranquila es la de acá la de acá tráigase de la cama con Fernanda Tapia una producción de Grupo Acústica